La siguiente animación ha sido creada por el equipo de trabajo de Mundo Dragon Ball, las copias serán reportadas en cualquier plataforma. Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. ¡Yo un guerrero prodigio! ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¡Dime! Eso no es todo. Ahora acabará con todo. Pon la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses para que no me vuelvas a derrotar. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. ¡Esta vez pelearé utilizando mi última transformación! Bueno, ya que lo mencionas, tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder. El resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder que me ha hecho invencible. Puede que te hayas vuelto aún más poderoso, pero ¿no te has puesto a pensar que yo también te volví más fuerte? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lamento la larga espelda. Veamos, estoy listo para comenzar mi venganza. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso fue increíble! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrido, iré derrotando uno por uno, ¿qué dice? Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia Creo que el más sorprendido fui yo Yo sabía que era fuerte y poderoso Pero creo que lo subestimé Vamos a fusionarnos a como dé lugar Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo No debemos resignarnos tan pronto ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un super saiyajin será rival para mí Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelear ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Gayón! ¡Ahhh! ¡Gayón! Yo soy, ni Goku, ni Vegeta. Yo soy el encargado de acabar contigo. Patrañas, no tienes la destreza suficiente para ganarme. No, no. ¿Qué te pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pues entonces se idan conmigo! ¡Pues entonces se idan! ¡Este es tu fin! Fue una gran estrategia al haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. ¡Suficiente alto deténganse! Finalmente, Whis apareció en escena que pasara con Goku y Vegeta ahora que perdieron la fusión. Lo sabremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Super. ¡Este es tu fin! ¡Me tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla! ¡Suficiente alto deténganse! ¡Por mi voluntad! ¡Esto terminará! ¡Nada como un buen desafío! Ambos han estado mejorando desde el día en que comenzamos, pero todavía les sigue faltando velocidad. Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. ¡Esta vez pelearé utilizando mi última transformación! ¡Esta vez pelearon! No es por nada, pero su poder es similar al de un dios de la destrucción. Algún día hallaré la forma de gobernar sobre ese montón de estúpidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero antes lo torturaré lentamente! ¡Búsquenme enemigos más poderosos! Y no solo ha alcanzado el significado, lo ha superado. Existe un universo donde vive un mortal que mi su dios de la destrucción es capaz de derrotar. Ese rumor está más que por probar. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres un experto cuando se trata de pelear. Pero en comparación con Goku, terminas quedándote rezagado. Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puede estar pasando! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah ! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Honestamente me dolió un poco Eres un experto cuando se trata Deben aumentar la velocidad en sus ataques ¡Kaioken! ¡Aaah! 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 El conocimiento mediante la desintegración. Atraviesen sus filas. Haré lo que ordenes, por ahora. El conocimiento mediante la desintegración. ¿Es posible que experimentes una vulnerada insinuesa? Silencio, abracen la muerte. Aplasten sus huesos. El conocimiento mediante la desintegración. Ah, otra entidad valiosa. Interesante reacción al dolor. El conocimiento mediante la desintegración. El conocimiento mediante la desintegración. El conocimiento mediante la desintegración. Nunca me detente. Aplástenlos a su paso. El conocimiento mediante la desintegración. Gracias por su contención. Conocerán mis remordimientos. ¿Quieres ver como son de retorcibo? He estudiado su dolor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! El sufrimiento es algo magia. ¡Gracias! Llévate a la batalla. La tumba está llamando. Nunca descanso. Este poder... no logro controlarlo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!